Hola, en este tutorial les voy a explicar el funcionamiento de Dark Wifi de manera rápida y sencilla. ¿Qué es Dark Wifi? Dark Wifi es un programa elaborado para crear una red Wifi con una computadora que tenga una tarjeta de red inalámbrica. ¿Qué se necesita para ejecutar Dark Wifi? Dark Wifi está desarrollado en Java y por lo tanto necesita de la máquina virtual Java para poder ejecutarse sin problemas. Para descargar Java nos vamos a la página, la página de Java, java.com, para descargar Java desde tu buscador preferido. Te vas a la página de Java y desde la página puedes descargarlo gratuitamente. Si ya lo tienes, comprueba que tu versión de Java esté actualizado. Desde el panel de control y la pestaña Java, si en caso lo tengas. Desde su pestaña del panel de control podemos actualizar la versión de Java a la versión más reciente. Así de sencillo. El siguiente paso será ejecutar, será descargar el programa Dark Wifi desde la página. Darkwifi.blogspot.com Entramos a la página para descargar el programa. Selecciona. Selecciona la pestaña Virtual Wifi para ir a la página. Y desde esta página podremos descargar el programa Dark Wifi. Aquí incluso tenemos una explicación del funcionamiento del programa, lo cual lo puedes consultar cuando quieras. Inclusive en la pestaña tenemos la guía en video o descargar el manual. Para descargar nos clicamos en las dos opciones. Tenemos la opción 1 que es la portable y la opción 2 que es la instaladora. Si quieres instalar Dark Wifi permanentemente en tu computador te recomiendo la versión instaladora. O si lo vas a llevar en un ACV por ejemplo de una o otra computadora te recomiendo la versión portable. Por ejemplo elijo la versión portable y te abrirá una nueva ventana. Te deberás desesperar 5 segundos. Luego podrás descargar la idea en saltar publicidad y la descarga comenzará automáticamente. Saltar publicidad y la descarga comenzará automáticamente. Como vemos ya se está empezando a descargar. Luego de haber terminado de descargar, si has descargado el instalador lo instalas y te creará un acceso directo. Si tienes la versión portable lo descomprimes y ejecutas el acceso de Dark Wifi. Asegúrate de ejecutar Dark Wifi como administrador. Le das en el icono de acceso, clic derecho, propiedades, compatibilidad y ejecutar como administrador. Aplicas y guardas los cambios. Luego ejecutas el programa de Dark Wifi. Aceptas los cambios. Y la pestaña de Dark Wifi se habrá ejecutado. Para empezar, escribes tu nombre de usuario. Wifi. Escribes tu nombre de usuario. Y abajo, tu contraseña. Para ver la contraseña, sencillamente das clic en el ojito. Y te mostrará la contraseña. Luego de haber puesto tu usuario y contraseña, selecciona la opción guardar usuario y contraseña. Para que la próxima vez que ejecutas el programa de Dark Wifi, tu usuario y contraseña aparezcan automáticamente. Luego, en crear. El modo de respetar esta visión permitida. Luego, le hacen iniciar para iniciar la red Wifi. Nos adelanta la ventanita. Le hacen aceptar. Y no cierre la página hasta que haya cargado a los 5 segundos. Luego, la red de hospedada se habrá iniciado correctamente. Para verificarlo, te vas al panel de control, centro de recursos, centro de redes y recursos compartidos. Y como vemos, la red Wifi David se ha creado correctamente. Si es la primera vez que ejecutas el programa de Dark Wifi, y quieres compartir el internet con otra computadora que se conecta a tu red, o con un celular, o cualquier dispositivo que se conecta a tu red Wifi, y quieres compartir el internet, da clic en la pestaña compartir internet. Y desde aquí, selecciona la opción. La primera opción es la red por donde te conectas a internet. Por ejemplo, yo me conecto internet a través del cable. Por lo tanto, selecciono internet. Y en la segunda opción, como de conexión, seleccionas la red creada. Para este caso es Wifi. Conexión de área local 3, Wifi David. Te fijas en el nombre, y lo eliges en la segunda opción, que es Conexión de área local 3. Verás clic en aplicar, y esperas unos segundos hasta que se apliquen correctamente los cambios. La ventana se quedará paralizada, hasta que termine de aplicar los cambios. Como vemos, los cambios se están aplicando. Sigue cargando aún. Y como vemos, se compartió el internet. Luego de haber terminado, en Closet, cierras la pestañita. Utiliza la opción compartir internet, solamente la primera vez que escuchas dar Wifi en tu computadora. Ahora, si ya lo harás compartir internet a través de esta opción, la segunda vez no habrá necesidad de hacer clic en la pestaña compartir internet. Porque los datos se guardarán automáticamente. Se guardarán automáticamente. Con esto habrás ejecutado, habrás creado la red Wifi sin problemas. Aquí, haz clic en esta pestaña de iniciar Wifi al iniciar Windows. Si quieres, que se ejecute esta pestaña. Que te guiará fácilmente a las opciones. Compartir archivos, ejecutar Wifi. Buscar actualizaciones, por ejemplo. Tiene la versión más reciente. O abrir el manual en PDF. Bien. Ahora, si quieres compartir archivos con la otra computadora que sea conectado a tu red. Con el programa de Wifi podrás hacerlo sin problemas. Pero la opción compartir archivos solamente, por el momento, solamente funciona de PC a PC. Si quieres compartir archivos, te da clic en compartir archivos. Y esperes ejecutar una pestaña. Una nueva ventana. Bien. Se quedará una ventana como esta. Y lo primero que debes hacer es crear un servidor. El puerto por defecto está en 555. Si quieres lo cambias. Aunque es opcional. Luego, debes seleccionar la carpeta donde están los archivos que quieres compartir. Desde esta pestaña podrás buscar archivos. Para el ejemplo, para este ejemplo, voy a elegir por ejemplo. A ver. Imágenes. A ver. Voy a elegir imágenes. Selecciono la carpeta y en encender. Se crea. Dan aviso que se ha creado el servidor correctamente. Esperando conexiones. Se creó correctamente. Como vemos, hubo un problema. Porque la ruta que he seleccionado. La salud es de seleccionar correctamente la ruta. Pictures. Y elegir. Al parecer el puerto está ocupado. Pero sencillamente cambias el puerto. Encendemos. Encendemos. Y listo. Luego de haber encendido. Debes minimizar esta ventanita. No cerrarlo. El servidor debe estar minimizado. Luego, sencillamente. Debes de conectarte a tu propio servidor. Ehh. Está en el puerto cincuenta y seis. Cinco 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 seis. Y en guardar. Nueva conexión al servidor. Como vemos, se ha creado correctamente. Y aquí están todos los nombres de las imágenes que tengo en la carpeta de imágenes. Bien. Ahora en la otra PC. Que es en la PC 2. Para este ejemplo. La otra PC tiene Windows 7. Ejecutamos el programa Darwifi sin problemas. Como administrador. Esperamos a clicar en el programa. Y. Clic en la opción compartir archivos. Y esperamos a clicar en la ventanita. Luego. Tenemos que conectarnos al servidor de la PC 1. Haz clic en la pestaña administrar servidor. Y en conectar. Luego. Le cerra la ventana. Lo que debes hacer es elegir. La dirección de red. ¿Cómo saber cuál es la dirección de red de la PC 1? Sencillo. Te vas al programa. Averiguar IP. Y esperas. Que encargue la ventana. Aquí buscas el adaptador de red. Con que se conecta a la red local. Por ejemplo. Para este ejemplo. Estoy conectado a través de cable. Que viene a ser el adaptador de internet. Si tu te conectas a través de wifi. La IP vendría a ser el adaptador de red de la inalámbrica. Y la dirección IP vendría a ser la que está con IP B4. O sea. Esta. En mi caso. Me conecto a través de cable. Mi dirección IP vendría a ser la siguiente. 192.168.84.3 Esta es la dirección de red que va aquí. 192.168.84.3 Luego le das clic en guardar. Y la conexión. Y la otra PC se habrá conectado a la red sin problemas. Bien. Ahora por ejemplo. Si quieres pasar. Un archivo de esa PC a la otra PC. Por defecto. El otro PC. Verá los archivos que tienes. Que has compartido. Pero si tienes. Otros archivos. Pero si quieres compartir. Otros archivos aparte. Desde otra carpeta. Acá. Por ejemplo. Voy a seleccionar. Una imagen. De otra parte. Ahí. El escritorio. Por ejemplo. Se necesitará esta imagen. Subir archivo. Para pasar. Al servidor. Y aquí está. Imágenes lindas. Y el otro usuario deberá visualizarlo El archivo Y aquí están, imágenes lindas, imágenes lindas, imágenes lindas Ahora bien, si quieres guardar esos archivos en la otra computadora Selecciona ese archivo y en descargar Para guardar esos datos Luego debe seleccionar la ruta donde quiere que se guarde Lo guardé en el escritorio para hacerlo más rápido En el escritorio y elegir Se terminó de pasar el archivo Como vemos, pasaremos el archivo de la computadora al otro fácilmente Este es una imagen que descargué de internet Ahora bien, si desde la otra computadora 2, o sea la PC 2 También quieres compartir un archivo Sencillamente seleccionas el archivo que quieres compartirlo Y lo voy a hacer subir Por ejemplo, page fillers 6x8 no se han sido válido Un texto por ejemplo C eula, c eula txt Y aquí están, eula txt Y desde aquí podemos visualizarlo Buscamos con el nombre, eula Más linda, sabe, está como eula Status de archivo ya confunde Pasemos a otro archivo, por ejemplo A ver En el mismo archivo de acá Pongo otro nombre Imagen, nada más Subir archivo, se pasó Venga amigos, el procedimiento es lo mismo Como vemos El archivo se pasa sin problemas Cuando termina de utilizarlo sencillamente cierras el programa El archivo se pasó correctamente Cerramos el programa Y como vemos El archivo de aquí es el mismo con el PC 1 Son la misma Pasamos el archivo de la PC 1 al PC 2 Bien amigos, este ha sido el tutorial de DarkWifi Para explicaros el funcionamiento de manera sencilla y rápida Con cualquier pregunta o error No duden en comunicarse conmigo A través de esta pestaña Podrás encontrar la página de Facebook, de Youtube Y en la página de DarkWifi Y aquí podrás encontrar mi correo de contacto Para envidiarme cualquier sugerencia, error, duda O cualquier tema relacionado para matar wifi que quieras compartir O cualquier inconveniente que tengas con él Sencillamente podrás enviarme a mi correo electrónico Y le contestaré en la realidad posible Muchas gracias Hasta la próxima